¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal, espero que les guste. Y bueno, en el capítulo pasado nos quedamos en que íbamos a bajar a matar a esos zombies, pero me di cuenta cuando estaba viendo el video en mi canal, el anterior, de que no tengo pico. Así que vamos a tener que improvisar para poder bajar. Voy a quitar la antorcha porque yo ahorro antorchas. Es como ahorrar luz en Minecraft. Ahorras madera, ahorras carbón. Y bueno, voy a tratar de bajar sin matarme. Bien, un zombie ya nos vio. Vamos a ver si lo matamos. Sí, se murió. Bien. Queremos saber si podemos matar muchos zombies para que nos den ya sea una papa o una zanahoria. Pero ahí viene un creeper. No sería buena idea. Presiento, presiento. No, sí va a subir. Sí, sí va a subir. ¡Oh, no! Ok, vámonos mejor. Y luego matamos zombies. No sé por qué nunca puede venir un zombie solo. Siempre viene con un creeper o una araña. Mejor vámonos. Bien, vamos a meternos. Y no, no esté... No viene nadie. Vamos a dormir porque prefiero salir de día. Bien. Bien, voy a acomodar todo. Pero antes voy a poner este hierro. Y a ponerme el casco. Me lo quité en el capítulo pasado. Y creo que ya mis cultivos están perfectos. Y esperamos que crezcan más para poder plantar más. Y voy a sacar todo lo que traigo. Aquí no es. Aquí va el carbón. Voy a llevarme unas vallas. Y una puerta para ver si puedo hacer un poco más grande. Ay, no, ay, no. ¿En serio que estos creepers me desesperan? Tenía un paquete de texturas hace mucho cuando jugaba en la 1.5. Tenía un paquete de texturas que los creepers se veían bien amigables. Se veían bien felices. Bien, ya poco a poco este cultivo va desapareciendo. Entonces... El que más nos importa es el de aquí arriba. Voy a tratar de hacerlo más grande cuando tenga ya más semillas. Y ahorita voy a hacer pollitos porque quiero más pollitos. También ovejas. Esos pollos no me gustan porque se quedan atorados en la valla y ya no pueden salir nunca jamás. Ahí se quedan hasta que los mates. Y si tengo trigo. Si tengo trigo. Perfecto. Mi experiencia está allá abajo. Necesito poner otra puerta. Voy a ponerla aquí porque luego quiero salir de este lado. Y voy a poner unas antorchas para saber que aquí hay una puerta. Así la hago para no perder las puertas del lugar porque la valla y la puerta casi se aparece un montón. No las puedo distinguir bien. Ahí voy a poner una puerta luego. Y voy a quitar los que ya están. Y necesitamos que sea de noche para poder matar zombies y que nos den tan siquiera una mendiga papa o una zanahoria. Si fuera una zanahoria muchísimo mejor. Así que en los últimos capítulos que haga va a ser de eso. Si no es de eso es porque vamos a hacer nuestro portal para irnos al nether. Solamente necesitamos lava. Lava y muchos baldes y lava para enseñarles a hacer un portal sin necesidad de picar obsidiana. Y bueno voy a sacar esta piedra porque quiero hacer como una tipo trampa para los zombies. Bueno no es trampa. Sino es como una casita para los zombies para ver si se meten. Y bien más o menos sería algo así. Necesito un pico. No tengo pico así que iré rápido a hacerme un pico. Y bueno en esta casita es como así como para meterlos. Para a ver si alguno de ellos me da manzanas. Me da zanahorias o papa. Y a mi me gusta mucho más alimentarme de papas. Porque dura más la comida. Y no es como por ejemplo si nada más me la paso comiendo sandía. La sandía no sube mucho. Entonces no. Y también pensé que si hacía pay de papa. Pay de papa no. Pay de calabaza. Iba a subirse mucho la comida. Pero estuve jugando en otros mapas. Y si sube pero. Pero no sube tanto. Bien necesito madera porque no quiero regresar. Ya que se me olvidó hacer este. Las puertas allá. Voy a hacer los hoyos de donde quiero las puertas. Va a ser una casita sencilla. Simplemente es como un refugio. Por si no llego a mi casa. O por si quiero meter zombies. Y bueno. Ya hice mis puertitas. Y las voy a poner. Creo que las puertas se ponen del otro lado. O sea. Que se abran hacia afuera. No hacia adentro. Pero bueno. Así las voy a dejar por ahora. Ya si las quiero cambiar luego. Las cambio. Bien. Ahora voy a irme a minar. Todavía es muy temprano. Voy a irme a minar. O voy a ver si voy a explorar un rato. Este. En lo que. Termina de hacerse de día. Voy a irme a minar. Y bueno. Voy a llevarme esto por si es que me llego a encontrar una vaca. En el capítulo pasado. En el capítulo pasado iba a ver que había aquí abajo. Así que voy a ir a ver rápido. No creo que haya nada interesante. Ha de ser como la otra mina. Simplemente para encontrar minerales. De hecho casi no hay. A ver. No. Aquí hay un hoyo para salir hacia donde vamos a ir ahorita a explorar. Vamos a ir a explorar rápido. Y a ver si podemos encontrar lo que son vacas. ¿Por qué necesitamos vacas? Bueno. Creo que no hay nada aquí. Eh. No. Pero luego vendré a minar de este lado. ¿Por qué necesitamos vacas? ¡Gracias! Y bueno ya terminamos de explorar Y bueno yo quería decirles algo Que bueno en el mapa anterior Donde el juego El video anterior donde puse el mapa Para crear cosas así de De redstone y todo O sea la granja que hice en el video pasado Ese mapa me daba mucho lag para grabar Pero demasiado no tienen idea Me daba demasiadísimo Entonces este Yo no tenía pensado grabar Haciendo el El tutorial de redstone Simplemente quería sacar unas fotos Pero dije bueno a ver voy a grabar a ver que tal Y no había grabado con esta textura que traigo Y la verdad que se me fue el lag Totalmente No tuve lag al grabar No se me trababa nada Los cofres se abrían perfecto Y bueno yo les recomiendo Uy un huevito Yo les recomiendo muchísimo esa textura Y bueno vamos a hacer que se peleen ¿Por qué no se pelean? ¿Por qué no se pelean? Bueno no se pelean Pero luego se disparan entre ellos Y es muy gracioso Me gusta Bien ya los maté Voy a morirme Si no como Ahí hay unos zombies Y voy a ver si alguien se quiere meter A mi casa de zombies Voy a buscar unos zombies Voy a quitar esta antorcha Porque probablemente por eso no se generan Porque hay luz Y para que se generen más Tengo que quitar la luz Ah y aquí se me olvidó un bloque Y bueno allá Ahí vienen dos zombies pequeños Esos zombies pequeños Me caen mal No me gustaron Me han traumado En cuevas me han traumado Así que los odio infinitamente Y peor aún de que salen de día Todavía es Media noche Por acá había visto zombies A ver si no quieren venir Aparte quiero ver si los zombies Rompen las puertas Porque yo que sepa Las puertas se ponen al revés Se abren hacia afuera Aquí hay un bug Miren voy a quitarlo Luego a veces también así veo la arena Y bueno después de varios Varios Intentos de buscar zombies No encuentro Ya le di la vuelta a la casa Y solo encontré esa araña A ver si ya se generaron Creo que no Ay sí ya vi dos Tres son tres Y Ay perfecto Un creeper En serio ¿Por qué no puedes irte a explotar A otro lado? Va a romper mi casa A ver si se mete Ok no se metió ¿Quién sabe por qué? Parece que no se meten con la puerta así Quizás sea porque está al revés Porque si ven Y quieren Rodear la casa Pero no se meten Ok ya se metió Uno Ay vamos a cerrar la puerta de acá Para que no se vaya Y acá también Creo que si necesito Este Las puertas que sean al revés Porque no se meten O sea se tendría que meter Ay no No alcancé Ok Se están quemando Y no se quisieron meter Ya es su culpa de ellos Ay Ese zombie tenía lag Uy se alcancé Se alcancé Bien ya se quemaron todos Ya seguro salir Bien vamos a ver Si se juntan estos zombies Para encerrarlos Y a ver Carne podrida Y ahí Sus manitas Están saliendo Voy a ponerles Un techito Y bueno En un video Quiero Quiero hacer Un Una casita así Toda oscura Para que se generen Ahí Ay no se como se llama Generador de De mobs Y bueno No se si ustedes sabrán Pero Voy a llevar esta calabaza Pero hay zombies Que pueden ponerse La calabaza En la cabeza Y así poder salir Al sol Y no se mueren Tampoco se desaparecen Y los puedes tener Así como si fueras Si fueran tu mascota Pero para eso Tenemos que saber Si estos zombies Pueden agarrar Las cosas No se si se han dado cuenta Que a veces un zombie Los mata Y le quitan Te quitan tu armadura De diamante Y se quedan Con tu armadura Se la ponen Y se la ponen Y este Y ahí la traen En la mano Entonces esos zombies No todos los zombies Son así Entonces esos zombies Son los que pueden Este Darles una calabaza Y Y la agarran Y se la ponen En la cabeza Y pueden andar En todos lados Sin Bueno Ya no van a desaparecer Nunca Obviamente hasta que los mates Y bueno Voy a cambiar las puertas Porque yo creo que Si van al revés Solo voy a dejar Una Una así normal Como la puse Y bueno Voy a quitar esto también Y la otra La voy a dejar así Entonces Los zombies Pueden ponerse La calabaza En la cabeza Y no van a morir Del sol Si te van a atacar Obviamente Porque Pues son zombies Y te van a atacar Voy a terminar De poner todo esto Bien Ya lo puse Eso es como Para que no les De tanto el sol Y bueno No sé si Aventarles mi calabaza Porque todavía No sé Si estos zombies Pueden agarrar Las cosas Entonces No confío No confío Bien en estos cultivos Ya están Ya estos cultivos Están desapareciendo Ya pronto Van a salir Todos Y ya no voy a Tener la necesidad De venir hasta acá Bueno No sé si ponerles La calabaza La verdad No sé si sean De esos zombies Que pueden agarrar Las cosas Voy a ver Si alguno De estos dos Agarra mi pala Ay parece Que se están Abrazando Y no Creo que no Así que Mejor no Mejor la voy a guardar Para otra ocasión Porque todavía No nacen Mis calabazas Se supone Que ahí va a salir Una calabaza Y bueno Este trigo Ya está Lo voy a quitar Todavía es poquito Pero Ay creo que Este todo no estaba O sí O quién sabe También me va a hacer Muy bien Si mato muchos Escaletos Me van a dar hueso Mólido Ay ese porquito Ese se quiso Meter aquí Voy a hacer Más pollitos Porque Me encantan Los pollitos Miren Estos dos Ya se atoraron Aquí Yo saco un huevito Los huevos Me van a servir Para el Pie de calabaza Cuando mis calabazas Obviamente salen Hay otro buf aquí Ya creo que ya Bien Ahora voy a ir Acá A la mina Y Bien O sea Algo Tienes 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 Y bueno Es azul No sé si sea diamante La verdad es que no estoy tan segura Ya que no he visto la textura Puede ser lápiz lazuli No me quiero emocionar Así que lo voy a picar Para saber qué es Y ok Sí es diamante No estaba buscando diamante Simplemente vine a minar para pasar el tiempo Para que se hiciera de noche rápido Y vean nada más Es diamante En serio me encontré ¿Cuántos? ¿Ocho? ¿Seis? No, por qué soy tan ciega Y no alcanzo a ver Bueno No lo puedo creer Que haya encontrado diamante Es que La textura Pensé que era lápiz lazuli Yo siempre encuentro lápiz lazuli O esmeralda Y bueno Voy a seguir minando Y bueno Y bueno El pico se me acabó Y solo traje uno Y solo quería esperar Que fuera de noche Y como ven Ya está saliendo la luna Llevo un poquito más arriba Entonces Solo bajé Hacer tiempo Y vean lo que traigo Entonces Solo bajé un momento Y ya vean lo que traigo Traigo un montón de cosas Que es oro Hierro Y diamante Que es lo principal Y bueno Vamos a matar zombies Los brincos Nunca me salen Nada bien Así que Algún día haré Un Jugaré en un mapa Y grabaré Un mapa parkour Para que vean Cómo Cómo me caigo Ah Ese esqueleto Se volvió loco Dio muchas vueltas Y bueno Ya vine aquí Y los zombies Desaparecieron Porque no tenían Cabeza de calabaza Entonces Los hubiera matado Antes de irme Voy a poner A fundir Lo que es Mi oro Y mi hierro Voy a poner Todas las cosas Que encontré En los cofres Y voy a hacer Unas vallas Este Yo desde cuando Quería grabarles En una isla Tengo pensado Hacer una serie Y grabar En una isla Esa isla Está bien Está bien Pequeñita Y tiene Tiene poquitas cosas Y quería ver Que En serio Ya hice puertas Ay no He desperdiciado Madera A lo tonto Espero que Tan siquiera Las puertas Sirvan Como vaya Que Quería hacer Más Vaya Para ser Más Grande Ay creo Que las tengo Que poner En la misma Dirección Para que Sirvan Como Vaya Ay no Ay en serio Ya pise Mis cultivos Estúpido Creeper Hubiera dormido ¿Por qué no dormí? Antes de salir Enorme Hoyo Que hizo Ay como me encanta Que exploten Ay ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno Luego voy a tapar ahí Oh Aquí hay un amigo Que acaba de robar algo ¿Por qué Robas Bloques de pasto? Sin tener Pala Con toque de seda Oh no Ahí vienen Amigos Zombies Vamos a ver Si entran Creo que no van a entrar No 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 confían Creo que voy a quitar Esa puerta Ay ya le pegué Ok Si despega Si entra Ay Y los golpes Obviamente pasan Am Necesito un pico No tengo pico Necesito improvisar 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 Ok Tengo que abrirla A ver si lo agarra Eh No Necesito un pico Necesito un pico Ok Ok Este zombie No me sirve Entonces tengo que matarlo Creo que No me cae ninguno Que Que me de Zanahoria O papa Creo que los zombies Que voy a encontrar Así van a tener que estar En una cueva No me dan No me dan Absolutamente Nada De papa O zanahoria Y ya se va a hacer De día Y allá hay Amigos Zombies Pero viene Está con su amigo La araña Acá hay otro igual Vamos a matar La araña Perfecto Bien ya Esta agua Que está aquí La vamos a utilizar Próximamente Para hacernos Nuestro Nuestra agua Infinita En la casa Para no estar saliendo Y Oigo una araña Que viene para acá Me gustan más Las arañitas azules Que están en las cuevas Porque están Más chiquitas Un esqueleto Esto es como Se camuflajean Con esta textura Que traigo Y yo creo que aparte En la textura normal Se han de camuflajear Muy bien Ya que casi El color del esqueleto Es igual que La piedra normal Miren aquí Aquí hizo un hoyo Discreto Pero el hoyo Que me hicieron En la tierra Allá Fue Súper Ultra Mega Hondo Pero aquí Si lo hicieron Discreto Que bien Que bien Tengo pensado Hacerme una casa De campo En otro lugar Para estar Este No sé Estar Este En otro Bioma Un poquito más Lejos de aquí Y bueno Vamos a ver De este lado Rápido A ver si no hay Zombies Ahí hay Zombies Hay tres Y una araña Y ya me vieron Ok Vamos a esperar A que bajen Rápido Porque ya va a salir El sol Ay En serio Este bajó Súper rapidísimo No lo vi Oh Tiene lag Oh Un aldeano Zombie Ojalá Este me dé Algo Ay No me da nada En serio No No da nada Necesito Fuerzas Un spawn Esta araña Ya es amigable Si ya es amigable Y bueno Aquí abajo No hay nada Interesante Quizás para allá Todo derecho Hacia allá Quizás sí Ay ¿Por qué me caí? Bueno Quizás para allá Este Si hay algo interesante Ahí hay una cuervita Pero Para allá Venimos de nuestro Bioma feo Horroroso Que no volveremos Nunca jamás Y bueno Ahí hay muchísima arena Ya sabemos A dónde venir Si queremos arena Y creo que sí Voy a venir por arena Porque necesito Mucho cristal ¿Para qué? No sé Pero el cristal Siempre es Necesario Y ahora ¿Cómo voy a subir aquí? Hasta allá Hay una bruja Espero que no nos vea Nunca Porque no tengo vacas O sea Todo el problema Que me pase Es culpa de las vacas Por no Por no Spawnear aquí Ok Me voy a morir Yo si sigo aventándome Así Lo primero que encante De mi armadura Van a ser Las botas Quiero hacerme Una armadura De diamante Ya me emocioné Con que siempre Me encuentre Diamante Entonces Me voy a ir a minar Para encontrar Mucho diamante Acaba de sacar Un huevito Mi pollo No sé Donde esté Ah ya lo vi Ya lo agarré Y que feo Oyo Luego lo taparé Porque me da Una flojera Entonces Luego lo voy a tapar Que me da Una flojera También Quitar toda esta Grava Que también No me gusta La grava Y bueno Las puertas Inservibles Que hice Un día De estos Las voy a tirar O de una vez Las voy a tirar Porque son inservibles Entonces No sé por aquí Hice tantas puertas Ya mejor Las voy a tirar aquí Ya jamás Existieron puertas Adiós puertas Y bueno Vamos a hacer valla Valla bien hecha Pero bueno Luego haremos valla No nos importa Tanto ahorita Nos importa más Tapar ese hoyo Pero Yo creo que esto Ya sería todo De este video Espero que les haya gustado Estaré haciendo Más videos Próximamente Muchos Muchos más videos Y bueno Ahora sí Esto sería todo Espero que les haya gustado Este video Yo aquí Seguiré plantando Mis cositas Y terminaré Este video Espero que les haya gustado Este video Recuerden Dejarme su comentario Y su like Y muchísimas gracias A todas las personas Que ya me han estado Dejando comentarios Y que les dicen Que les agradan mis videos Esto sería todo De este video Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Espero que sea pronto Y no olviden de Ay que bonito come No olviden dejar sus comentarios Nos vemos Y hasta luego Suscríbanse Suscríbanse Te salió ¡Suscríbete al canal!